Vecinos de Puerto Marqués y personal operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil lograron la captura de un cocodrilo de 3.50 metros de largo, mismo que fue entregado a personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarén, quienes realizaron su liberación en su hábitat. Hasta la fecha suman nueve cocodrilos capturados en diferentes puntos del puerto de Acapulco. De igual modo, se mantiene activo el despliegue operativo para atender los diferentes reportes relacionados con otros avistamientos de reptiles. Con estas acciones, el gobierno del estado refrenda su compromiso de continuar apoyando a las familias de Acapulco para seguirles brindando seguridad y protección ante el avistamiento de cocodrilos para evitar algún accidente. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Gracias por ver el video.